¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí, un nuevo vídeo de Advance Warfare. Esta es, pues, para pasar al Prestigio 2 de los nuevos prestigios que sacaron, que, pues, me van a dar la MP11, pero bueno, había pensado de enseñaros, pues, las estadísticas, ya que hacía bastante tiempo que no las mostraba, ¿no? Antes, pues, solía, cuando estaban los prestigios normales, pues, mostrarlas cada 2-3 prestigios. Así que os enseño así un poquito, tampoco han cambiado demasiado, que, digamos, están más o menos igual, pero quería enseñaroslas y eso, y así, pues, ya paso de Prestigio, a ver si me dan la MP11 esta, la Goliath, que es un subfusil que sí que no me gusta demasiado porque se mueve muchísimo y es difícil de moverte por los mapas, pero veremos si con esta, pues, puedo usarla un poquito más, ¿no? Si va mejor. Bueno, ahí os pongo lo de la carrera, la... a ver, ¿dónde está? La proporción no la veo aquí, la pone justo detrás, pero aquí no pone nada. Las bajas, 55.000 bajas, bueno, 10 días jugados, últimamente ya no estoy jugando ni una tercera parte de lo que jugaba, pues, al principio, ¿no? Cuando salió. Pero, bueno, los modos, a ver, la carrera, vale, los modos, dominio, como no, el más jugado, después todo lo por equipos, infectado también le he dado bastante caña y después ya, pues, un poquito de cada, a ver, buscar y rescatar ni lo he probado y tomar la bandera de una partida. Bueno, una victoria, a lo mejor he jugado más, no sé. Pero, eh... el que más juego, pues, es dominio, como siempre, en todos los Call of Duty. Bueno, las armas. La que más he jugado es la Val, pero con diferencia. Al principio del juego, pues, siempre se solía usar bastante. Pero me he quedado flipando porque la AK es la segunda que más tengo y tampoco recuerdo haber jugado tanto con este fusil. Después la HBRA, KF-5... La KF-5 me pensaba que había jugado más porque para mí es el arma que más me gusta, ¿no?, de este juego. Últimamente, al principio del juego, no me gustaba tanto porque no iba igual. Los subfusiles, pues, no reventaban tanto como ahora. La SM-1 también tengo menos que con la KF-5. Después el IMR, la SN6, el Mors, bueno, el Atlas, la MP-11. Ya veis que tengo súper pocas bajas. Me sacó un ADN con este subfusil en combat, pero sí que lo he usado muy poco. Después la RW-1 tengo casi las mismas bajas que con la MP-11. Las duales, la escopeta de infectados, sí que tengo unas cuantas bajas. Al principio, cuando solo estaba la escopeta esta, la MK-14. Ahí está la MR-9 esta, que, buah, qué cosa más mala. El cuchillo, ¿cómo tengo tantas bajas a cuchillo? Madre mía. Bueno, las duales estas, el EPM, que sí que he jugado algunas de infectado y eso también. La TAC-19, el escudo. Madre mía, sí tengo casi más bajas con el escudo que con la escopeta esta. Bueno, la pistolita esta, la PW, las ligeras sí que no las he usado apenas. La melee, la pitaec esta, la ballesta también tengo unas cuantas. La E4 sí que tengo muy pocas bajas, pero porque es en la Play y en la Xbox One seguramente tenga algunas más. Sí que le di, pues, un poco más de caña. Después aquí la pitaec, la pistola esta. El Lynx, tres bajas, tres bajas. Y quiero ver si lo saco de diamante para ver si me dan, pues, el camuflaje de realeza y de los francos. Pero me queda un buen rato. Este y el otro es el NA. A ver dónde está. Aquí, 107 bajas, que también me queda bastante. Me quedan esos dos para sacar. Pero bueno, después la OM aún no está. ¿Por qué sale aquí? Si no la tengo aún. A lo mejor la han metido ya. Bueno, después, a ver, el Stinger y eso, que no tengo ninguna. Pero bueno, vamos allá. El lanzador, lo que más uso, pues, es las Emtex. Siempre, pues, prefiero poner esto. Las aturdidoras sí que las usaba al principio del juego, pero últimamente ya no las suelo usar nunca. El tron de pinchos, madre mía, 563 usos. A ver, tron explosivo, supongo que de infectado y eso. El tron de pinchos, pero tantas. No es normal tantas. Bueno, sí, de tirarlo tantas veces, claro, no son bajas. Bajas son 66. Vale. Pues eso sería. Rachas de puntos, el UAV, el pirateo, el PEM y el bombardeo son las tres que suelo usar casi siempre. Aunque el bombardeo últimamente no lo estoy usando tanto porque es eso. Es que me mato un montón de veces, no mato a nadie, no sé cómo lo hago, pero no lo tiro demasiado bien. El tron de ataque sí que he tirado unos cuantos. A ver, el paquete de ayuda de cuando grababa suertes y eso sí que tengo unos cuantos. Paladín tampoco suelo usarlo demasiado porque es que es eso, no me gustan las rachas que tienes que controlar así tú mismo. Después el Vulcan, Goliat, el dron de reconocimiento ni me lo he puesto en la racha. Como no me haya tocado en paquetes ni me he puesto la racha esa nunca. Después medallas, venga. 3.099 tiros en la cabeza. Bueno, he visto antes uno porque estaba aquí investigando un poquito las medallas. A ver, eran rachas de puntos. Bueno, os enseño primero estas. Tengo dos ultra bajas, una mega baja, super baja así que no tengo ninguna. Turbo baja. Esto es básicamente de las ADNs porque si no me haría que lo bajaran un poquito, ¿no? Para sacarlo con arma que sería una pasada sacarte ahí cadenas de bajas y todo como en el Black Ops, ¿no? Pero bueno, están tardando bastante. Lo bajaron un poquito pero aún así es prácticamente imposible hacerlo con arma. Pero bueno, aquí está. 29 brutales, 11 feroces, 119 imparables. A ver, ¿qué más hay por aquí? Vale. Y aquí en recha de puntos, esto es lo que he visto, uno entre un millón. Y es matar a uno con el paquete de ayudas. Le cae encima y entonces pues te da el desafío ese. No recuerdo cuándo lo haría pero a lo mejor en algún episodio de suerte supongo que sería porque no suelo poner la racha del paquete a menos que toque combat que en ese mapa sí que va bastante bien. Pero bueno, eso sería más o menos todo lo que hay. Esto tampoco es demasiado importante. Así que lo paso más rápido. Vale. Pues eso sería todo. Los marcadores, bueno, sí que he bajado bastantes posiciones. Estoy el 5.420. Porque es eso, ya no juego ni la mitad de lo que jugaba pues al principio del juego, ¿no? Así que a ver, más o menos me parece que estalla todo. Bueno, tengo unos cuantos suministros. Me han dado cuatro. Lo tengo que grabar ahora para el abriendo suministros en 2.0. Pero me han dado cuatro. En una partida tenía uno solo y he jugado una partida y me han dado tres más. He hecho el desafío de este diario y aparte me han dado dos más. No sé muy bien qué ha pasado pero de normal pues solo se pueden acumular tres. A ver. Pero nada, vamos allá. A ver, tengo que abrirlos porque es lo de San Patricio que hay más posibilidades para que te toquen armas élite. Así que tengo que darle caña ya. Pero bueno, de momento vamos al Prestigio Maestro. El 17 me parece que es el 2 de los nuevos. A ver, ¿qué elijo por aquí? A ver. Pues no sé muy bien. Vale, hay que pillar. La SM1. Pues es que se desbloquea en el nivel 10, no vale la pena. A ver. No sé qué poner. Esto siempre uso la de correr. Vale, esto tampoco. A ver en... Leador principal, en racha... Joder, no sé qué de bloquear. A ver. Ventajas. Es que lo tengo ya todo. Mira, el supresor es que es en el nivel 2. Es que no vale la pena. A ver. El dron de ataque en el 17. Venga, pues el dron de ataque. Vale, vamos allá. Prestigio 2. Venga. Dame la MP. Esta. A ver, ¿dónde está? Ahí está. La Goliath. Bueno, seguramente suba más tarde. Pues eso. Un... Un vídeo repartiendo ahí un poquito, ¿no? A ver, probándola. Porque tampoco he jugado demasiado con ella. La pillé del suelo así un par de veces. Y sí que se nota que va bastante mejor. Pero tampoco... Eh... Sé muy bien cómo va. Voy a crear la clase y así. A ver. Bueno, tengo unas cuantas de estas. La amarilla esta. Mola por el diseño y eso. Pero esta es que tiene tres más de daño. Tres menos de manejo. Que tarda, pues, un poco más en recargar. Pero es que el daño ese se tiene que notar un montón. A ver... Encima, el camuflaje que lleva está guapísimo. A ver... Vale. Pues nada. Eso sería todo. Ya tengo ahí mi MP11. A ver si me ha dado algo más. Eh... Vale. Pues ahí estaría. La verdad es que tengo ganas. Tengo ganas de probarla. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.